Hay que entender que todas las medidas que se han tomado tienen que ver con la salud pública. Entonces muchas veces no se contempla en esta decisión que se toma una posibilidad económica, una situación económica, que no es que no se aprecie, supongo, por el presidente y por el gobernador, que son los que toman estas decisiones, sino que muchas veces hay que postergar la cuestión económica en pro de la salud. Ahí es donde se arma la discusión en realidad en relación a si no ha sido demasiado largo y si no hemos postergado demasiadas cuestiones económicas dentro de cuestiones de salud también, o si se puede, va resuelto de otra manera. Creo que la discusión al margen vino bien en lo que pasó el fin de semana, que es que ciertas actividades se vayan retomando, la semana pasada ciertos deportes se pueden ir retomando y la paciencia para otros que le pedimos realmente, porque se ha habilitado, no sé, tenis, pádel, diferentes actividades, ciclismo, caminatas, pero no está, por ejemplo, todavía autorizado lo que es fútbol, lo que puede ser vole, básquet, los deportes en equipo, digamos, con contacto, mucho menos rugby. Pero bueno, hay que ir tomando conciencia que esto de a poquito lo vamos haciendo y creo que lo importante, Tamara, es que la gente vea que vamos avanzando, o se va avanzando por parte de la delegada del presidente, del gobernador y también de los intendentes, en esta posibilidad de retomar la vida lo más normal posible sin tener caso. Creo que el éxito va a ir por ahí, ¿no? Así que hay que seguir cuidándose, seguir haciendo los controles. Entonces, no estar con esta idea permanente de querer viajar a otros lugares, digamos, no, no, eso es lo que hay que tratar de evitar, que no venga gente de otras localidades, lo menos posible, digamos, mucho menos de zonas rojas, digamos, donde tengan contagios por lo que es cercanía o conglomerado, transmisión comunitaria, como le llaman también, digamos, para evitar esto, ¿no? Que nos venga un caso, porque el día que nos venga un caso vamos a estar en un problema, por supuesto. Claro que sí, también estamos atravesando una época del año donde comenzamos a vivir los primeros fríos propios de la temporada, ¿no? Lo cual también estimula y potencia, no solamente las precauciones, sino también aquellas enfermedades de contagio invernales, llámense gripes, llámense resfriados y demás, que también nos tienen bastante, bastante alertas. Esto es así, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No es el mejor momento para estar luchando contra el problema de vida. Usted ha sido preferible que nos toque ingresar el verano, por supuesto. Bueno, no es así, nos ha tocado en este momento. Eso hace confundir muchas veces, no digo el diagnóstico, pero sí que haya más gente con problemas respiratorios, más gente con gripe o con alguna fiebre ligada a otras cuestiones que no sean coronavirus. Por lo tanto, muchas veces hace más difícil la tarea, ¿no? Hace más difícil gente que concurre más al centro de salud también, al hospital, y esto hace, o sea, es lo que tenemos que tratar de evitar. La gente tiene que entender siempre que se cree el mismo, hay que tratar de evitar que haya mucha gente junta. Por eso lo último que se va a habilitar son, no sé, un boliche bailable, lo último que se va a habilitar es un baile en sí mismo, una reunión, no sé, una cancha de fútbol con gente. ¿Por qué? Bueno, porque en esa cantidad de gente puede ocurrir un contagio masivo, ¿no es cierto? Esa es la idea del punto de vista de la salud pública. Luego la discusión es mucho más grande si estuvo largo o corta la cuarentena, para mí fue demasiado larga, tal vez tenemos que haber tomado otras medidas antes. Porque estamos hablando de vidas, entonces muchas veces es complejo tomar, o sea, verlo de un lado o de otro. Es cierto lo que se dice también, que hay gente que manifiesta que no va a morir del coronavirus, pero sí de hambre en el mundo, y esto también ocurre, se muere mucha gente por hambre en el mundo. Pero bueno, entiendo que a quienes les toca gobernar, no es sencillo tampoco tomar la decisión exacta, ojalá que no se hayan equivocado y que haya sido la correcta. Seguramente, seguramente, y seguiremos avanzando de a poco, con pies de plomo, en esta situación, por esto que decíamos, ¿no? De poder adaptarnos al protocolo y viendo cómo se va flexibilizando, en una zona donde, gracias a Dios, afortunadamente, no hemos tenido que reportar casos, ¿no? Pero aún no estamos exentos de que esto suceda. No, no, de ninguna manera, nunca vamos a estar exentos, y no sería extraño que en algún momento nos toque tener algún caso, que es lo importante, que no ocurran contagios masivos, o sea, a ver, hay lugares donde sabemos que ha afectado a un barrio carenciado, en una villa, donde hay mucha gente que está muy cerca y que se han producido muchos contagios juntos, o se produjeron tal vez en otros lugares, como puede ser una fábrica, o bueno, esas cosas son las que hay que tratar de evitar, porque es donde hay un contagio masivo, que luego hay gente que va a su casa, digamos, en su familia, digamos, hay que lograr estas cosas, que si llega un caso lo podamos controlar, se pueda aislar, digamos, ojalá que nos toque de esta manera y que permita que el sistema sanitario controle esta situación. Pero que no nos vaya a llegar, ese no tiene que ser el miedo en sí mismo, en algún momento nos puede llegar a llegar porque no estamos aislados del mundo ni de lo que pasa en nuestro país. El punto es que lo podamos controlar y que la salud pueda dar una respuesta a ese caso que llegue y que no sea, por una irresponsabilidad nuestra, es un contagio masivo, ¿qué me refiero? Si todos tomamos juntos mates y compartimos cosas que no tenemos que hacer y estamos todos juntos en un evento donde estamos todos apretados y respirando prácticamente el mismo aire, si hacemos eso no vamos a contagiarnos de 200, 500 de una sola vez. En cambio, si mantenemos el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, es muy probable que esto no ocurra, ¿no? Entonces, digo, es importante que entendamos que gran parte de la prevención y de cuidado no tiene que ver con que no venga gente de afuera o que no haya venido un contagiado, sino que nosotros le decimos que ese contagio se produzca de una manera rápida y efectiva para el virus y muy dañina para todos nosotros, ¿no? Una última pregunta, no te queremos quitar más tiempo y tiene que ver, tomando un poco como referencia este baby shower clandestino que se llevó a cabo en algunas zonas que realmente, como decimos, son zonas rojas y que terminaron con, bueno, el contagio masivo, inclusive hasta del propio bebé, del pequeño que iba a ser agasajado en esa fiesta. Dentro de pocas semanas, dentro de pocos días, vamos a estar celebrando el Día del Padre, que va a ser también una bisagra importante para aquellos que hemos estado tan aislados del grupo familiar, ¿se van a tomar distintas precauciones desde el municipio? ¿Se va a hacer algún tipo de trabajo de concientización? Digo porque muchas veces, y ha ocurrido en otras localidades, cuando se dan este tipo de flexibilizaciones, todos entendemos mal el mensaje. Bueno, por eso es importante que uno repite tanto, ¿no? A mí me han escuchado repetir siempre en todas las entrevistas lo mismo, ¿no? Digo, es importante que la gente entienda que hay una responsabilidad que no depende del gobierno nacional, provincial o municipal. Hay una responsabilidad que se llama responsabilidad social. Cuando todos nosotros somos conscientes que tenemos que usar un barbijo, cuando todos nosotros somos conscientes que debemos lavarnos las manos, a lo mejor es que siempre estamos lavándonos las manos. Nosotros sabemos cuándo hemos tenido contacto en un comercio, en alguna cuestión que pueda realmente ser riesgosa. Entonces nos lavamos las manos, no nos lavamos las manos en nuestras casas solos cada cinco minutos sin sentido. Lo mismo el barbijo, no tiene sentido que yo tenga un barbijo puesto si estoy solo en una habitación o si vengo solo, digamos, andando en un auto, digamos. Eso no tiene sentido de ninguna manera porque el barbijo es para proteger al tercero. Lo que hay que hacer es informarse. O sea, el barbijo protege que yo no sale respecto a otro y viceversa. Entonces digo, sirve protección para ambos, obviamente al final sí todos lo usamos. Pero no es que vamos a andar con el barbijo solos en nuestra casa, digo, no tiene sentido. Entonces uno tiene que ir aprendiendo cuáles son las medidas y ser responsable en ese sentido. Uno a lo mejor le toca lavarse las manos muchas veces seguidas porque ingresó cosas que venían de otro lugar, que pueden haber tenido un contacto, productos alimenticios, no sé, lo que sea. Y a lo mejor pasó un día dentro de su casa que no tuvo un contacto con nadie y todo el día no hizo falta que se lave tantas veces las manos, ¿no? Sino simplemente las necesarias de la vida diaria. Entonces uno tiene que ir regulando estas cuestiones, ¿no? Porque un error, digamos, en una cuestión grave, como pasó, bueno, eso que ya es una locura, ¿no? Puede ya realmente llegar a una cuestión desastrosa. Por eso las reuniones que se permiten, más que entre amigos, arrancando y siguiendo entre familia, digamos. ¿Para qué? Para que, bueno, sean más cerrados los círculos donde uno se vincula, ¿no? A seguir viendo cómo evoluciona también. Entiendo que va por ahí un poco la cuestión. Entonces digo, bueno, viene el Día del Padre, fenómeno, todo muy lindo. Manejémonos con la cantidad de gente que se permita, con los cuidados lógicos. No hace falta andar dándose besos en la mano. Podemos evitar esas cosas hoy y compartir un almuerzo igual. Si podemos tener algún tipo de distanciamiento bárbaro. Y dejémonos de insistir con esto de querer traer a la gente desde Córdoba, desde Buenos Aires, hasta Le Valle porque son familiares, amigos o lo que sea. Digo, son lugares más peligrosos. Cada uno tiene que hacer la cuarentena en el lugar que le toca. O sea, este exhalamiento, porque ya es cuarentena, quedó fuera de contexto. Pero digo, tenemos que respetarlo hasta que esto se normalice y realmente podamos salvar la mayor cantidad de vida posible, ¿no? Tiene que ver con eso. No creo que nadie quiera hacer sufrir a otro. Pero todos tenemos familiares en otros lugares y no han podido venir, ¿no? O sea, y no hay un fundamento para que vengan, salvo por una cuestión de necesidad extrema. ¿Por qué eso en realidad pone en riesgo a mucha gente más, no es cierto? Entonces es fundamental que adoptemos estas medidas. Después habrá para discutir si el presidente, el gobernador o hasta los intendentes acertamos, borramos medidas. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la salud. Después, realmente, opino. Si vos me decís que opinás de la cuarentena, sí, que opino fue larga, que sigue siendo larga. Yo creo que deberían habilitarse cosas de otra manera. Pero no es obvio para criticar al gobernador o al presidente. Es algo que también repito permanentemente, ¿no? Yo seré crítico en otro momento. Me parece que hoy tenemos que sumar y cuidarnos. Pero sí, es cierto. Yo también creo que la cuarentena ha sido demasiado extensa, la verdad, y que económicamente nos ha causado un daño muy grande, siempre sin desmerecer que esto esté en el cuidado de la vida, ¿no? O sea, la vida de esto es cuidar a las personas.